¡Hey muy buena gente! Yo soy Ale y bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos con el cuarto episodio de nuestra serie Papers, Please. Así que vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Episodio donde tuvimos un ataque justo terrorista. Y exactamente desarticulamos la persona que iba a prostituir a las señoras. Así que vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Ok, ojalá no comience ahí el movimiento, las cosas interesantes. Inspector. Con el objeto de posibilitar inspecciones más minuciosas, se ha instalado en su garita un sistema que le permita escanear a los solicitantes. Se sospecha que el extremismo colegio anda detrás del atentado ayer propietado. Escanea a todos los ciudadanos colegios antes de permitir su entrada a nuestro país. Instrucciones. Muy bien. Todos los colegios tienen que pasar por nuestro escáner. Muy bien, vamos a poner esto aquí. Su viaje turismo. Estancia, dos meses. Muy bien. Y tenemos el primer colegio. Que supongo que salen normas básicas, ¿cierto? Acá está. Colegio, escáner. Discrepancia de interrogar. Sí, sí, sí. Ha sido elegida completamente al azar. Completamente. Hay una Penova. Hay una Penova. Eso, eso. Escáner es tipo rayos X, ¿no? Mojar. Uy. Qué perturbador. Tome su foto, señora. Ok. La fecha de vencimiento está bien. Test está bien. Verdor está bien. Creo que todo está correcto. Aprobado. Puede pasar a mi país. Por favor, no me explote bombas. Es lo único que le pido, señora. Esto aquí para tenerlo mejor. Papeles, por favor. Otra colegia. Vamos a ver. Antes de nada. Vamos a... Que pases tú el escáner de ley. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Escanear, escanear. Mi caela de Snuggets. Ajá. Fecha está bien. Fecha está bien. Un mes, turismo, mujer. Yurko. Creo que está bien. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Y cómo yo le quito esto, señora? Reglas. Las reglas... Acá, acá, acá. Ni armas ni contrabandos debe ser, ¿no? Ay, ay, ay. Eso, 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 eso. Se equivocaron en venir aquí. ¿Qué? ¿Qué? Tiene tremenda cosa ahí. O sea. Sí. Ya querían volver a bombardear mi pobre estación, por Dios. Papeles, por favor. Trabajo. Muy bien. Provecho, trabajo. Adam Krebsnasky. Un año. Krebsnasky. Agricultura. Está bien. La fecha está bien. Fecha también hay que estar bien. A ver. Emporia. Eso sí no me acuerdo. A ver. Vamos acá. Mapa de la zona. Emporia. Haigan. Está bien. Haigan. El número está bien. Se parece en la foto. Así que aprobado. Espero no estarme equivocando en nada. Siguiente. Pase. ¿Qué? Ah. Ay, no me fijé en lo que me dijo. Creí que me había dicho trabajo. Ay, si nos van a quitar más dinero. ¿Hombre? ¿Es hombre usted? No. ¿Es usted hombre? Lo que diga mi pasaporte. Ah, yo también lo puedo escanear. Claro. Les voy a ver si es hombre o mujer. Pero... O sea... Eso no es un pipí, señora. Disculpará, pero no. O sea, no. No. Mira. Ve. Ah, ¿sí es hombre? Si usted lo dice. Uff. Pues... Ok. Bienvenido al país. Disfrute su libertad. Yo no juzgo a nadie, chicos. Pero juraba que... Que no era. A ver. Motivo de su viaje. Me mudo a este país. Para siempre. Inmigración. 8, 2, 2, 17. Está bien. 8, 4, está bien. Ese número está bien. Mellow Arrow. Mendeleveder. Mi... Mi... No sé por qué se ponen esos apellidos. Ekyo. Ekyo. Muy bien. Bienvenido al país. El mejor sello de la historia. Súper derecho. Siguiente, por favor. No quiero más problemas. No quiero más amonestaciones. Que me quiten dinerillo. Motivo de su viaje. Trabajo aquí. Estancia. Un año. Trabajo. Un año. 8, 2, 12. 8, 2, 12. Nicole Dorowska. Nicole Dorowska. Mujer. Unión Federal. Great Rapid. Papá de la zona. Unión Federal. Great Rapid. Está bien. Y el número de pasaporte. Bien. Por lo visto puede pasar. Muy bien. Haga deporte en mi país. Pórtese bien. Y por favor no traiga bombas como las de colegio. Que vienen a explotar nada más mi país. Siguiente. Buenos días, papeles. Por favor. Otro colegio. Al cual vamos a hacerlo. Pasar por el escanear. Tránsito. Dos días. Mientras. Usted es escaneado con todo el amor del mundo. Obviamente. Pero no. Claro. Al azar. Al azar. Todo es al azar. Shady Safari. Shady. El pasaporte está bien. Tránsito. Dos días. 8.212. Fecha está bien. Hombre. Verdor está bien. Usted. ¿Otro? ¿Con cosas? Madre mía. Pero. ¿Es que todos los colegios quieren venir a explotar acá al país? Parece. El carro mío. Claro. Medicinas. Y 10 créditos. Por supuesto. Por supuesto. Cuadartes. No. La verdad es que. Con los 10 créditos tengo pa' todo el día. Si ustedes me hubieran 20 como usted. Estaría mucho mejor. Dejar aquí con mi mujer. Ok. Para siempre. 8.212.24. Está bien la fecha. El número está bien. Eric. Ajá. El nombre. Vamos a ver. Discarrencia detectada. Interrogar. Es un nombre no coincide. Tengo dos nombres diferentes. Pero yo no entiendo. O sea. Los nombres diferentes. La verdad es que no lo entiendo. Ven. Y me sale. A ver. ¿Es usted? Ya. Es usted. Pero no me sale. El nombre de acá. Ven. Ahí está. Interrogar. Es imposible confirmar. No sé nada sobre eso. Pero si ha cambiado su nombre. No sería simplemente con no dejarlo pasar. ¿Por qué tengo que arrestarlo? No sé. Me parece extraño la verdad. A ver. Abrimos acá. Buenas. Papeles por favor. Motivo de su viaje. Trabajo. Trabajo. ¿Cómo que trabajo? No. Por acá dice tránsito. O sea. No, 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 no. Pero dice entrar no coincide. Me he equivocado. Estoy de paso. Dice discrepancia resuelta. Así que. Valdrá, ¿no? Mujer. Dice discrepancia resuelta. ¿No? Si está resuelta. Ya no hay problema. En que pase, ¿no? Pues no. No hubo problema por lo visto. O sea. Yo puedo ir. Vengo a matar a alguien. ¿Qué? Ah, no. Solo. Un ratito. No nos alcanza para la calefacción. Uf. Pues nada. Nada, nada, nada. Queja contra el Thor. La supuesta violación de derechos de registro fronterizos. Bueno. Si tengo que revisar a todos los de tu país. Es porque. Simple y sencillamente. Están reventando bombas en el mío. ¿Qué quieres que haga? A ver. El colegio ha elevado una queja formal contra nuestra patria. Durante la presente jornada se espera la llegada de un alto diplomático colegio con el fin de iniciar las negociaciones. Por la presente se revoca la autorización que permita el registro automático a ciudadanos colegios. O sea que ya no los tengo que revisar. Diplomáticos. Los miembros de un cuerpo diplomático podrán acceder al país con la sola presentación de un pasaporte válido y una autorización diplomática. En el reglamento podrá acceder a información actualizada. Ok. Esto. Listo. Eso no me importa. Vemos aquí. Y empezamos la jornada a ver qué nos espera. Buenas. Motivo de su viaje. Ok. Esta es... Yuri Nanana. Número bien. Mujer. Yurko Sierra. De estos. Pueden entrar a las siguientes naciones. Arstolska. ¿Es ella la de la foto? Pues está mucho mejor ahora señora. Sinceramente. Por favor arregle los problemas diplomáticos en mi país. Y que su gente no venga a reventarme bombas que ya me tienen hasta los ovarios. Papeles, por favor. ¿Y su pasaporte? Ahí está. Requiere un pasaporte. Ahí ya. ¿Dónde está su pasaporte? Me han quitado el pasaporte. Claro. Le han quitado el pasaporte. De que sí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Si le han quitado el pasaporte... Por algo ha sido señora. Disculpe, pero por algo ha sido. Ay no. ¿Otra vez él? Hola, soy yo. Pero el ticket de acceso ya no vale. Ahí está. Permiso de entrada para extranjeros. Pero el ticket ya no vale. No, no, no. Pero no. Me lo han vendido. Sí, exactamente. No vuelva, por favor. Pero... Mira, por ejemplo, a él debería poder encerrarlo por el mismo hecho de que voy a conseguir uno bueno. Me está diciendo que es de contrabando o que está haciendo algo por ahí y estafas, ¿no? Duración de su estancia, 14 días. Tránsito, 14 días. 82228. Bla, bla, bla. Ese número está bien. Josep Hunig. Hombre. 8211. Ah, 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 ah. Vamos a ver. Excelente. Su documento ha caducado. No sé nada sobre eso. Pues lo que no sabe es que no va a entrar al país, macho. Arda me tienen ya con todo esto. A ver, veamos. Papeles, por favor. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esik. Cormandrex. ¿Quién es Cormandrex? Supongo que es el nombre de alguien porque acá tiene unos nombres. La orden aguarda. ¿Qué tengo que hacer con Cormandrex? ¿Tú eres Cormandrex? No. Uf. ¿Qué? ¿Tengo que dejarlo pasar? ¿O ponerle algo? ¿O no sé? Para siempre. Inmigración. Ya ni siquiera leí lo que me dijo. Voy a quedarme aquí. Bien. Beatriz Corda. Republias. Así no me acuerdo. ¿Qué tengo que hacer con el Cormandrex? La stone ya está bien. Es usted por lo visto. Pase. Cormandrex. O sea, era algún código. Ay. ¿Qué pasó? Ay, no vi el género. No es Bragate. Fue el último que vi. Dios. Ví con mi marido así para siempre. Ah, seguro es el que vino antes, ¿no? Ocho, dos, dos, tres, siete. Eso está bien. Enkyo está bien. Emporia. Ay. Los apellidos, por Dios. Los apellidos. Interrogar. Su nombre no coincide. Pero creo que en otros países por casarte sí te cambian el... Ay. Sí te cambian el apellido, ¿no? Las huellas están bien. Sí, ven. Que atrás... Y que atrás... Ya. Pues nada, eso, ¿no? Puede pasar. Váyase de aquí. Usted no es Cormandrex. Veamos, 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 veamos. Uy, parece una niñita. Voy de paso. Estancia. Un par de más. Catorce días está bien. Doce. Está bien. Número está bien. Rebeca. Mumofka. Mujer. Tuskeido está bien. Emporia. Pues... Está bien. A veces cuando... No... Siento que la voy a liar. Cuando lo veo que todo está bien y lo hago rápido... Me parece que me van a caer mil amonizaciones. Por tonta. A ver, usted es de Arstorga. Al fin alguien de Arstorga. Hombre. Tal, 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 tal. Paradisna. Dos, ocho, ocho, cuatro. Está bien. Pues... No veo... A ver, vamos a ver. Arstorga, por si acaso. No, no, no. Esto no. Esto no. Mapa, mapa. Arstorga. Paradisna. Está bien. Ok, pues... Puede entrar. Gloria Arstorga. ¿No? No me dijo Gloria Arstorga. ¡Mal hombre! Papeles, por favor. Notivo de su viaje. He venido de paso. Haciendo su estancia. Año entero. Eh, 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 eh. Vine de paso. ¿Un año entero? No. Catorce días. No, 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 no. O sea... Pero... Pero, o sea... Discrepancia resuelta. O sea... Solo porque me dice... Ah, no, me equivoqué. Yo, por ejemplo, a él sí lo investigaría. O a ella, perdón. Porque o sea... No, 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 no. 8 de 21. Eh, 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 eh. O sea, no solo tenía un problema con la fecha, sino que... ¿Ocupado? ¿No es mujer? No, 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 no. Fuera de aquí. Vaya a molestar a otro sitio, ¿sí? Que ya, ya, ya. No quiero más problemas, por favor. Dios mío. Buenas, papeles, por favor. Otro que no me da pasaporte, por Dios. Dos meses. Pasaporte. Tiene que darme pasaporte, señora, por favor. Ay, encima sí lo tenía. ¿Cuánto tiempo me dijo? Dos meses. ¿Turismo? Quiero el país. Sí, dos meses. A ver, acá. 8 de 21. Eh, eh, eh. Con razón no me quería dar el pasaporte. Si estaba vencido. Yo pregunto, ¿cómo salen del país con pasaporte vencido? O sea... Porque para salir incluso de un país, necesitas tener tu pasaporte vigente. Y para entrar a otro también. O sea... ¿Cómo salen? O sea... Dios mío. Papeles, por favor. Motivo de su viaje. Gozer turismo. ¿Por cuánto tiempo? 60 días, dos meses. Está bien. 8, 2, 12, 11. Está bien. 8, 3. Número está bien. Jingung King. 6, 8, 2. Hombre. Pues... Corista. Está bien. Pues no veo mayor problema. Vamos. Y el... Cormandrex no vino. Era un hombre, ¿no? ¿O qué cosa era Cormandrex? Espero no haberlo liado. Ok. Y otra vez nos quedamos solo con 5 dólares. Y encima la familia tiene frío. Pero bueno, ya tengo para que pagar los demás. Pues nada. Vamos a tener que ver cómo solucionar estos pequeños problemas. Así que nada, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Si alguien sabe lo de la orden esa. El Cormandrex y todo lo demás. Agradecer a alguien por lo que dijeran. Si dan like, comentan y comparten. Se les agradece. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.